¡Gracias por ver el video! 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 hay buenos empleados, buenos emprendedores, como digo, hay bomberos, carniceros, enfermeros, bueno, también hay emprendedores, pero vos pasaste las dos experiencias, entonces eso está, y estando en la alta dirección, en lugar de decir, bueno, sigo en el mundo corporativo y trato de pertenecer a un directorio externo, te jubilaste y decís, bueno, no, ahora como en Perú, como en Colombia, acá hacen directorios externos y hay ex-CEOs que están asesorando a las compañías, a los boards, o, no, vos dijiste, me voy a poner mi propia empresa y esto es, más allá de todo, es loable y está buenísimo, pero le diste un concepto, le diste todo, y ahí vamos al país de los sabores. Si me permitís marcar una cosa, porque me hizo pensar, me dio un punto que es lo siguiente, a veces más allá de lo que uno quiere hacer o de las ganas de seguir trabajando, etcétera y demás, yo me retiré a los 60 años de Repsol por un tema de contrato de la compañía, a todas las personas que llegan a los 60 años, obligación de retirarse y renovación, digamos, ocurrió a mí, ocurrió a otros, más aún a otros, tenía la opción a partir de los 54 años de pedir el retiro anticipado, yo prácticamente lo pedí, nunca me lo dieron, y me quedé hasta el 31 de diciembre del año y cumplí 60 años, al año siguiente, quedé un poco vinculado a Repsol por algunas cuestiones de formalidad y de delegación de poderes y demás, porque el reemplazo tardó un poco más de tiempo, pero no tenía ninguna función, solamente era completar un poco, cerrar mejor algunas cosas, pero tuve sí un año de actividad en el rubro que yo actuaba, trabajando para otros, un poco para el gobierno nacional de aquella época y un poco más asesor para algunas empresas y demás, y duró un año, porque después dije no, porque la diferencia, y esto te lo agradezco porque es una recapacitación que hago ahora y lo descubro ahora, no tu pregunta, así que estoy en la primicia en ese sentido, ¿sabes cuál fue la diferencia? ¿Por qué yo dije no después de un año que podía encaminarme a ser consejero, participar en directorios, etcétera? Es que mientras yo estuve en Repsol, a cargo de la parte de GAN Natural, dentro de un marco permitido y de las condiciones que fijaba la compañía, yo tenía objetivos y tenía que cumplirlos y era autónomo en tomar las decisiones, así que yo dirigía, decidía y pues medíamos resultados. Estar 17 años en Repsol, en la alta dirección, evidentemente no me habría equivocado mucho, mucho, mucho no le erramos. Después de ese año siguiente, cambia eso, porque vos hablás, decís, consultás, pero en definitiva hay otro que te escuchó, da la vuelta, puede o no hacerte caso, pero yo no decido. Y entonces vino este hobby de poner una planta que hiciera algo que tenía que ser como tiene que ser, que es pasta italiana, hecha en Argentina. Hoy para nosotros es una frase que aparece en todas nuestras manifestaciones de las redes, etc. Ponemos abajo, pasta italiana hecha en Argentina. Lo estamos diciendo desde hace aproximadamente un año. Antes no nos permitíamos, diría también por modestia, de poner una cosa como esa hasta no tener la total certeza de la respuesta de nuestros consumidores. Hoy lo ponemos porque tenemos la respuesta que nos permite hackearnos de ese moto. Es pasta italiana hecha en Argentina. Y la diferencia, para hacer algo que te decía antes, es que en esta empresa yo decido. Claro, vos decidís. Yo decido. Ahí está. Cuando pasamos ese año de transición, digamos, asesorando y buscando y que no podías decidir, como decís vos, ahí fuiste armando la idea de armar este emprendimiento. ¿Tenés socios? Sí, sí, sí. Somos dos socios. ¿Y cómo? ¿Ya venía de antes el socio? No, sí, sí. Lo conocés. Es amigo y compañero de distintos años del colegio. El padre de él fue profesor mío, Mauro Giacometti. Ambos venimos de la escuela Cristóforo Colombo, la escuela italiana acá. Después, bueno, después cada uno siguió su camino. Claro que es. Pero él siguió vinculado al colegio porque tiene la parte del comedor de los chicos. Son 1.300 chicos todos los mediodías. Este usted está envuelto en la gastronomía, atiende a empresas. Y a mí la gastronomía siempre me interesó. Apareció una planta en Italia que se remataba, que estaba en quiebra, que se remataba a un juez. Fuimos, levantamos la mano. Como siempre cuento, algunos ya lo habrán escuchado de esta anécdota. Y el juez nos creyó. Dijo, sí, a ustedes se la damos. Nos dio la planta y vayan a buscársela, llévensela. Estaba en Turín, cerca de Turín. La desarmamos, la pusimos en contenedor y la trajimos. La trajimos. Ninguno de los dos teníamos experiencia en pasta. La única apoyo que teníamos era el ex dueño de la fábrica que la tenía en Turín y que la había perdido por cuestiones económicas que estaba acá en Argentina porque era exportadora a la Argentina de pasta. Y bueno, teníamos ahí vinculado con nosotros una dependencia, digamos, como participando con nosotros hasta que esto se pudiera armar. Cuando se armó acá y empezó a trabajar la fábrica, a los pocos meses tomamos la decisión de no seguir trabajando con esta persona, con lo cual salió del circuito y seguimos solos. Y seguimos solos sin tener ninguna experiencia en pasta porque tomé el teléfono, llamé a Italia, llamé a la proveedora de las marcas, de las máquinas que nosotros tenemos y dije, tengo un problema, tengo que hacer pasta italiana hecha en Argentina, no tengo idea de cómo hacerla, necesito a alguien que nos dé una mano. Y a veces, en la vida tenés también un golpe de suerte. Este fue un golpe más de suerte en mi vida, nos ponen en contacto una persona napoletana, origen de mi familia, donde yo estudié y viví muchos años en Nápoles, que al llamarlo dije, mira, nos pasó esto, nos quedamos sin el que supuestamente sabía de esto, y sabía evidentemente, pero la forma nuestra de trabajar era distinta porque así como yo tenía códigos en Repsol, que son códigos empresarios, los mismos códigos existen en Meridione en esta empresa chiquita, lo que son los códigos básicos de una sociedad, de comportamiento, de limpieza, de inocuidad, de calidad, de respeto, de orden, de funcionamiento, de horarios, etc. En una empresa grande tendrá alguien en recursos humanos y son 5.000 personas, acá me tienen a mí y 10 personas, pero todos respetamos exactamente las mismas normas. Y bueno, hablé con este napoletano y la grandeza de este hombre, yo siempre se la reconozco, que hoy es nuestro asesor diario, hace un rato me intervenía para acá, hablé con él por teléfono, porque estuvo en Brasil y casi nos viene a visitar, porque viene una o dos veces al año, no hizo a tiempo, fue que en vez de decir como un asesor, bueno, viajo, son tantos euros la hora y son 15 días y les explico, etc. me dijo, ¿cuándo empezaron ustedes? Hace tres meses, ¿tienen clientes? Tenemos algunos clientes, ¿alguno importante? Falabella, es el más importante, entonces ustedes no pueden perder este pequeño mercado que tienen, chico, porque eran pocos paquetes, ustedes no pueden perder el mercado, es algo comercial que si se pierde, después hay que recuperarlo. Cuesta remontar, cuesta remontarlo. Entonces digo, nada de viajar, toma la PC, pone Skype, hacerme recorrer la planta. Bueno, vamos, le hice recorrer la planta, le mostré la máquina, le mostré todo, me dijo, bueno, mañana llámame a las tres de la mañana de acá, que eran las ocho de allá, y yo te empiezo a decir, máquina número uno hace esto, máquina número dos hace esto, el horno hacía así, dos horas así, cuatro horas así, lo mantuvo 24 horas, casi en la planta durante tres meses, dormíamos muy poco, porque él tenía que buscar los programas, los programas secados de nuestra pasta son de 18 horas, y él tenía cada hora que cambiar la temperatura, la humedad y el tiempo para ir secando la pasta en 18 horas. Hay procesos de secado más rápido y ustedes lo hacen con menos temperatura y más tiempo. Menos temperatura y más tiempo, ese es el secreto de la pasta esta, que se hace en Italia como pasta artesanal, no es la pasta industrial que seca en cuatro horas en máquinas automáticas, etcétera. Nuestra cantidad que producimos nos lo permite hacer, si tuviera que producir 20 millones de kilos, evidentemente vamos a las máquinas industriales, pero eso, una cierta cantidad se puede hacer y él tenía que buscar cuáles eran las variaciones de temperatura, tiempo y horario y humedad para hacer el programa de secado de un determinado formato. Y eran 18 horas de seguir hora por hora cambiando el horno, hasta que determinó por cada formato su programa de secado. Y recién ahí eran cuatro cambios a lo sumo. Esto duró tres meses. no perdimos el mercado, lo empezamos a incrementar y así nos duró un año y medio aproximadamente hasta que tuvimos un problema que era que las máquinas que habíamos traído no daban abasto. Claro. Entonces la disyuntiva vamos para atrás o duplicamos y traemos una línea automática. Carácter, decisión, convencimiento de lo que hacíamos, vamos adelante. Trajimos una línea automática que nos permitía más que cuadruplicar la producción. Esta persona vino recién acá cuando ya la pasta porque cuando la pasta ya la logramos dijo, bueno, ahora que tenemos el mercado, ahora que saben hacer pasta, ahora voy yo y les enseño ese plus que ya ni Skype ni el teléfono ni nada lo pueden resolver. Lo tengo que resolver ahí con ustedes. Vino y cobró los días del plus que fueron 10 días nada más. Después de tres meses de trabajar con nosotros muchas horas continuamente. Realmente siempre estamos agradecidos a él y bueno, compramos esta segunda línea por consejo de él. Vino, la armó y tuvimos un año de transición mientras nos acomodamos en el mercado y desde hace un año y medio hemos triplicado y algo más la producción. ¿Hace cuántos años están exactamente? Desde fines del 2013. Ah, 2013, perfecto. Y bueno, ¿cuántos clientes activos tienen hoy? Los clientes son más o menos 800, activos serán 500 con una regla, digamos, que hemos ido descubriendo porque también se aprende, por supuesto, no tenemos aspectos, que, digamos, los clientes no te compran pasta todos los meses. Hay clientes que tienen su ritmo de venta por su negocio porque tienen otros productos evidentemente y entonces uno te compra todas las semanas, otro te compra cada 15 días, otro una vez por mes y otro una vez cada cuatro meses. Si vos lográs que lo que te compra cada cuatro meses tenés todos los meses 70 clientes que te compra cada cuatro meses, vos te lo metes de 70 clientes seguros. Claro. De sumado de la semana los supermercados, etc., nos permitió encontrar esa beta y entonces mantener una producción constante que estamos ya casi triplicando y medio. ¿Y cómo está conformada la fuerza comercial de ustedes? O sea, ustedes están en San Martín. Entonces estamos en San Martín. Y de ahí abastecen que tienen distribuidores o... No, no, no tenemos distribuidores porque... La venta la hacen ustedes directamente. La venta la hacemos nosotros directamente. Lo que usamos es la figura de representantes comerciales. Sí. Llegamos a todo el país. Estamos en Tilcara y estamos en el Hotel Austral de Puerto Madryn. Estamos en, qué sé yo, en Mendoza, Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires. Recibimos constantemente fotos de amigos, los amigos de mis hijos, familiares, lo que fuera que están en cualquier lugar clic, y te mandan una foto y te dicen, che, están también acá. Por ahí 10 paquetes. Pero estamos. Pero están. Estamos en todo el país. Nos conocen y últimamente sí, ha habido como un reconocimiento ya de la marca y por eso ya pudimos poner abajo pasta italiana hecha en Argentina. Te diría que si comparáramos la gestión comercial, los efectos o los resultados de la gestión comercial, te diría que es más lo que viene de desde la gente hacia nosotros que lo que nosotros podemos hacer hacia la gente. Entonces, tenemos representantes comerciales, comunicamos por nuestras redes, decimos, pero nosotros toda la semana recibimos en promedio tres mails de gente que quiere comprar nuestra pasta y dos opiniones promedio o felicitándonos o alentándonos o no creyendo que una pasta como esta que fue comprada creyendo que era italiana aunque dice industria argentina resulta que es tan buena como las mejores pastas italianas. entonces cuando vos tenés ese retorno nos está poniendo en una nueva situación de una tercera ampliación. Muy bien, qué bueno, qué lindo escuchar en la Argentina que a alguien le va bien. Sí, además en un contexto de años sin opinar pero no ha sido fácil en cuanto a que nosotros pudiéramos crecer evidentemente estamos muy contentos. A veces decimos en nuestra propia empresa hablamos con todos y decimos este año tal vez tengamos que picar el cuádruple de piedras pero tenemos que seguir creciendo y eso es lo lindo cuando uno trabaja en equipo y tiene una visión clara de lo que quiere y sabes que hay que arremangarse y trabajar porque dignifica como bien decís vos. Sí, totalmente. Nuestro convencimiento particularmente es que y esto yo me permitiría no sé decir un consejo pero dar una opinión realmente muy firme que es esto. No es un secreto sino la firmeza es que y esto es un poco difícil para los argentinos también hagamos la autocrítica es que no tenés que cambiar tu calidad pase lo que pase esta es nuestra firmeza nosotros nunca cambiamos la calidad nunca cambiaremos la calidad de la materia primas que son las mejores que se encuentran en el país la tentación es grande a veces para decir mira pero bajas un poco el precio puede ser más competitivo o tengo un punto más de rentabilidad o tengo un punto más de rentabilidad no es negociable la calidad bajo ese punto de vista tenemos el retorno de nuestros consumidores que lo valoran muchísimo por supuesto lo valoran muchísimo y realmente esto demuestra que en Argentina se puede mantener la calidad entonces no siempre hay excusas o razones para sacar una calidad dos meses bien y después vamos a ver cómo nos acomodamos no te sucede que no importa ahora hablemos de la calidad de tus productos pero a mí me pasa muchas veces que hace varios años que soy emprendedor que decís si yo lo hago o sea por qué no lo podemos hacer todos por qué no lo puede hacer el de al lado o sea evidentemente no tiene o la voluntad o la decisión o los valores puestos en la calidad y en que no haya detraimiento del producto de la marca porque al final después terminás reventando el producto de la marca decepcionás a los consumidores esto no para más es una cadena de malos hechos que se van concatenando y vas a terminar destruyendo la empresa linda que están formando entonces si yo a eso me permitís darle un nombre a todo lo que vos dijiste que concuerdo previamente es hay que tener argentinidad hay que tener argentinidad a mí este año por varios motivos la verdad que no sé por qué pero me hicieron realmente nunca pensé que podía tener tantas notas algunas varias las he tenido con ustedes muy gentilmente pero han venido de la provincia de la Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires de la Nación el Diario Clarín algunos medios realmente no sé tengo como 10 notas este año lo cual me parece una barbaridad para una empresa como la nuestra entonces uno va corrigiendo el discurso porque va aprendiendo va diciendo cosas etcétera y lo último que yo dije en una convención que se hizo en el Hotel Hilton es agroempresario donde estaban todos los representantes del agro de la Argentina más algunos funcionarios más algunos gobernadores duró todo un día en el Hilton y había creo que 250 empresas para exponer cada una 15 minutos presentar la empresa y bueno me invitaron y yo presenté la mía y la presenté mediante un pequeño video porque me parecía más fácil antes que contar todo esto mostrar un video mostrar la fábrica mostrar la pasta etcétera y demás y en ese video cuando lo armamos fue que se me ocurrió decir porque nosotros en el paquete ponemos un poco de argentinidad un poco de italianidad calidad y pasión si y vuelvo a lo de argentinidad que te decía antes si los argentinos nos tomáramos en serio nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer y del respeto que podemos provocar en otros en otros ciudadanos de otros países que es mucho realmente realmente tendríamos una argentina muy distinta y esto también se lo debo agradecido a Repsol porque cuando digamos yo era argentino entro a Repsol eran todos españoles éramos vistos como vamos a ver con estos argentinos donde los metemos y fueron tan este modestos y realmente profesionales porque nosotros ganaron un pequeño grupo éramos 8 o 10 ingenieros o contadores etcétera y nos pusieron para desarrollar Repsol en Argentina y nos dieron mano libre cuando nos contrataron un poquito sobre qué tipo de persona éramos nos dieron la mano libre y ellos se sumaron a nuestra forma de trabajar y cambiaron algunas cosas a la suya como por ejemplo una anécdota ellos un contrato de ellos era no sé 250 páginas y estaban 4 años para firmarlo nosotros lo hacíamos también 250 páginas porque los contratos son así pero 3 o 4 meses el contrato estaba firmado discutido y negociado y ellos no reconocían eso la rapidez la profesionalidad el chip que tenemos de adecuar rápidamente a situaciones distintas y ahora que tenés tu empresa la cintura la cintura PyME el timón ya lo manejas absolutamente con tus socios totalmente y eso es donde viene aparte de las cuestiones personales y bueno viene porque como decimos hemos sido un país inflacionario toda la vida y tenés siempre que rebuscártela como resolver distintas situaciones te da una agilidad mental siempre de buscar una vuelta a la situación que tenés una vuelta más el único tema es apliquémoslo bien en cosas buenas te voy a hacer una pregunta que como te dije nuestro programa es generadores generadores.tv generadores.tv y es la siguiente la pregunta generadora la pregunta generadora se refiere a la llama emprendedora se apaga alguna vez y que es ser emprendedor para vos ahora olvídate de tu mundo corporativo y si la llama emprendedora se apaga alguna vez y tu experiencia como emprendedor que es ser un emprendedor que es ser un emprendedor y ser un emprendedor es radiografarse radiografiarse a sí mismo primera cosa porque si vos adentro no tenés los elementos que no son muchos pero no tenés los elementos aptos para ser emprendedor no es que la naturaleza no fue esquiva como vos tendrás otras cualidades especificaciones aptitudes etc que estarás hecho para otra cosa en la vida pero si alguien quiere ser siente que puede ser emprendedor tiene que mirarse adentro suyo porque lo que se requiere es una gran convicción una gran perseverancia mucha claridad tener cintura y continuidad no es fácil no es fácil los golpes vienen y hay que sobreponerse y hacerlo y yo diría que para ser emprendedor con un poquito más de facilidad de éxito conviene hacer algo un poco distinto de lo que todo el mundo hace lo cual es más difícil más riesgoso pero te da una mayor satisfacción es decir si nosotros hubiéramos decidido hacer alfajores y hoy nos iría muy bien pero si íbamos un alfajor más nosotros hacemos pasta italiana hecha en Argentina no hay otra en Argentina no hay otra pasta italiana hecha en Argentina no hay otra en Argentina y entonces ese sentido emprendedor toma un volumen y una satisfacción personal muy grande bueno felicitaciones gracias vamos a ir ahora a una tanda de mitad del programa Javi te pido la tanda vamos con Generadores TV y va a seguir conduciendo Mavi que yo tengo justo una reunión personal con las chicas en seguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 Los pibes de Puma Los pibes de Puma son especialistas cuando se trata de asociarse con otras empresas de generar alianzas sinergias con otras compañías Hace muy poquito te conté que Puma se había aliado con Hello Kitty el gatito japonés para generar una nueva colección ahora te cuento que generaron una sinergia o una alianza o un co-branding como lo quieras llamar con Maybelline una de las empresas más grosas de maquillaje para las mujeres así que de esta manera Puma que consigue llegar a un público femenino que es fanática del buen vestir de la moda de estar coqueta porque no también de hombres coquetos y a Maybelline le ayuda bastante esto porque va a llegar a la gente que es fanática de Puma y que usa con nacididad sus modelos nada una buena combinación una combinación perfecta entre Puma y Maybelline para ampliar el espectro de consumidores Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 OnFit la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com.ar ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos bueno muy bien acá volvimos seguimos en en el generadores tv les quiero contar hoy un poco de la herramienta que les traje como todas las semanas hoy me gustaría hablar un poco de algo que siempre me preguntan que tiene que ver con el tema de sorteos y de concursos en redes sociales es algo que la gente pregunta y mucho es un tema que pregunta mucho hay mucho desconocimiento a veces se termina sorteando cualquier cosa y cosas que no tienen nada que ver por ahí con nuestra marca solo con el objetivo de conseguir más seguidores ¿no? entonces a veces está bueno pensar los sorteos o los concursos dentro de lo que sería el plan de la planificación digamos digital una de las cosas o de los errores más comunes que se comete a la hora de hacer un sorteo es las consignas que piden no sé si les ha pasado una vez etiquetar gente etiquetar gente subirla en tu historia es horrible es un montón de cosas que piden que terminan haciendo engorroso la modalidad del sorteo y la verdad que no tienen ningún objetivo más que una viralización mínima por lo tanto que una de las primeras recomendaciones a la hora de hacer un concurso o de hacer un sorteo es limitar la cantidad de cosas que le pedimos al que está del otro lado sobre todo cuando es proporcional a lo que le vamos a ofrecer tengamos en cuenta que si es un premio muy grande podemos pedir un par de cosas más si es un voucher estaríamos ahí un poco complicados más allá de las consignas o de lo que nosotros decidamos pedir dentro de esta consigna de sorteo o concurso les traje hoy una aplicación que se llama Easypromos que es una aplicación que nos permite vincular la red social sobre la que nosotros vamos a hacer el concurso ¿cuál es el objetivo principal de esto? de hacerlo de alguna forma legal ¿sí? porque hoy dentro de lo que es redes sociales hay muchísimas emprendedoras y emprendedores que hacen los sorteos nadie sabe cómo se hacen esos sorteos termina ganando alguien familiar un amigo exacto muchas veces el premio no se entrega queda ahí perdido la gente se queja entonces para evitar este tipo de conflictos está esta aplicación que tiene una versión gratuita ya que hoy no ya te saqué la pregunta ya que hoy no está Juan pero tiene una versión gratuita por supuesto tiene una parte paga ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? la gratuita es solamente se puede hacer un sorteo o un concurso mensual que es lo que yo aconsejo me parece que es un no más de un sorteo aconsejas sí me parece que es un es un buen promedio sobre todo para no convertirnos en una página que solamente sea concursos y porque si no capaz la gente espera que sea todo el tiempo concursos y te deja de seguir porque ya no se pasas concursos exactamente y aparte porque también hay que pensar cuál es el objetivo o sea está buenísimo utilizar estos recursos para conseguir más seguidores sobre todo como siempre les digo en Instagram que es difícil en el sentido de que solo las personas nos siguen porque tienen un interés genuino por algo que estamos subiendo y no porque nosotros estemos pautando para que para que eso pase claro como es en Facebook pero a veces se cae en el hecho de estar todo el tiempo regalando algo y parece que somos una página de regalos sería utilizar no usar totalmente exactamente entonces bueno esta aplicación lo que permite como les decía es vincular las redes sociales que ustedes consideren pueden elegir cuál es el tipo de sorteo que quieran hacer por calidad de comentarios por cantidad por likes por lo que fuese y se puede poner filtrar exacto por eso es algo importante porque a veces pasa mucho que uno pone como consignas tienen que seguir la cuenta y tienen que robar a alguien bueno eso se excluye digamos como condiciones a la hora de hacer el sorteo no tenés que andar chequeando uno por uno que es un trabajo manual que hasta hace unos meses se hacía esta aplicación lo que permite es automatizarlo 100% y a su vez obtienen un certificado de legalidad digamos de que ese sorteo se hizo de formalidad o goria que es importante es importante hay mucha gente que está en redes sociales que lo suele pedir o no lo crean así como es la validación de que ese sorteo fue justo y que esa persona ganó buena ley incluso dentro de esta aplicación lo que pueden hacer es sorteos por historias o porque la gente comparte imágenes y demás que son por ahí concursos más de interacción que también se hacen ya no solo es bueno poner like o seguirme y listo sino es compartir y generar contenido a mi criterio son el tipo de acciones que más me gustan las que más miden siempre las que mejor performance tienen y las más divertidas porque al fin y al cabo si no sé te doy una consigna está bueno que interactúes del otro lado mejora la jugar un poco claro jugar a veces la gente se divierte y no solo es algo tan estático y se puede usar para todas las redes sociales o es solo para Instagram no está para todas las redes sociales bueno Twitter Facebook e Instagram sí pero incluso pueden hacer cuestionarios juegos trivias en la parte paga digamos habilita muchísimo más que la gratuita y cuándo sale la pata en esa y sí pero son más o menos 30 dólares por mes tampoco es algo que o sea si salís usarlo exacto y está por ahí más pensado agencias que puedan llegar a tener varios clientes entonces puede vincular hasta 12 cuentas 12 cuentas exacto es un montón sí es un montón incluso tienen ahí una versión gratuita de 15 días una prueba trial que les habilita todas las aplicaciones así que yo les recomiendo se metan la investigan y jueguen un poco y aprovechar tal cual y si no un tip así medio tramposo pero pueden vincular distintos administradores de la misma cuenta y hacer sorteos varios ah mira buen dato entonces buen dato para los emprendedores no hace falta que por ahí paguen estos 30 dólares mensuales sino que al menos pueden investigar la aplicación antes de ¿cómo se llama? se llama Easy Promos yo igual les dejo como siempre en Genedores TV el link como para que la puedan investigar vean todos los recursos tiene una sección de plantillas o templates para no tener que contar con un diseñador y demás solamente customizas logos y colores ah está bueno eso también sí es muy práctico es muy práctico así que bueno como siempre te los dejo ahí para que hay que jugar un poco sí tal cual tal cual como siempre es investigar y ponerse a jugar y hacerlo más divertido bueno muy bien May gracias así que bueno seguimos ahora entonces con Víctor Víctor contanos cómo pensaron o cómo surgió el nombre de la marca el nombre de la marca nosotros tenemos una agencia comercial compañero también de colegio digamos así que nos pusimos en manos de él él dibujó lo que es el logo al principio para ese sapori nos gustó porque también es italiano estudió en el colegio italiano entonces es decir tiene esa sensibilidad de dar a esto fíjate los colores son colores digamos que son italianos no es un amarillo que tendría más a ser un color español por ejemplo un paquete de esto vos si lo ves en una góndola es decir este es un paquete italiano respira todo el diseño de un paquete italiano él nos había aconsejado aconsejado nos sugería que la tradición o el mercado o no sé como fuera de todas las pastas italianas que también habían utilizado acá en Argentina algunas empresas era ponerle el nombre del el socio fundador o alguien así de Checo es un apellido ah mira Di Vela es un apellido de Garofalo son marcas italianas es un apellido Don Vicente no será un apellido pero será sí una cosa así y realmente nosotros mucho no nos gustaba no parecía demasiado estático pero además yo me llamo Víctor pero en casa me dicen Vito Don Vito no me decía mucho Don Sardella que es el apellido me parecía muy largo el de Mauro Giacometti también lo mismo es decir no cuadraba la cosa entonces había que inventar algo había que inventar un apellido que más o menos sonara bien vaya claro pero dijimos no sería como poner un apellido de alguien que no conocemos que por ahí aparece un día y nos dice que hace usted con mi pasta y también teníamos un dilema muy grande porque el tiempo se acababa estábamos llegando a y necesitábamos un nombre y recuerdo que una noche estábamos en Turín fuimos a un supermercado supermercado no un unicenter por decir así donde se llama Eat Italy donde la y esto creo que es bueno explicarlo un poco cómo funciona donde ellos como Eat Italy son una sociedad que se encarga exclusivamente del marketing de la presentación de los productos es maravilloso cómo llegar a la gente todo eso ahora vos decís y qué vende ah no sé eso es otro costado acá nosotros ponemos un gran digamos así este un gran edificio ponemos la estantería la decoración los paneles realmente muy bien decorado muy bien presentado todos los productos los difundimos traemos gente consigan quien quiere venir a vender acá dentro y consiguieron distintos productores no solo nacionales de Italia sino también extranjeros entonces tenés un rincón en este gran edificio que es alemán vas y conseguís la cerveza alemana el producto alemán obviamente estamos en Europa donde intercambio es mucho más fácil digamos así o tenés el rincón tal el rincón español el rincón italiano etcétera hicieron muchos productores italianos chicos que tal vez por sí solo llegar al mercado con su marketing etcétera les cuesta difícil van ahí pagan una cuota o un porcentaje no sé cómo será el acuerdo y están dentro de un unicenter grande donde la empresa se encarga de hacerle un banner que va del techo y cae 5 metros por ejemplo claro le da la visibilidad la visibilidad promociona qué sé yo fuimos ahí nosotros un gentío que no te digo pero de esos gentíos que vos podés caminar te querés sentar para comer algo no hace falta hacer la cola pero era un montón de gente y un detalle por ejemplo particular que nos llamó mucha atención nos sentamos en un bar de tipo italiano donde pedimos jamón italiano bueno así de cosas etcétera y vos sabés que vos pedís te dan la cuenta y te vas a la caja cuando salís y pagás vos vas con un ticket que te dio un mozo caminás por ahí 100 metros para llegar a la caja o te perdés por la gondola haciendo otras cosas y cuando vas a la caja presentás el ticket y pagás yo digo esto realmente es una cosa alucinante porque muchos pueden guardarse el ticket y chau andá a pescar en Argentina seguro andá a pescar 5.000 personas que hay adentro quién fue que comió acá dos horas antes es solamente eso bueno dieron ticket salimos y fuimos a ver los productos con lo cual perdimos tres horas recorrimos y ya teníamos lo de la pasta en marcha porque ya habíamos comprado la fábrica y ya surgió otra idea acá hay que poner un lugar argentino si allá hacemos pasta italiana acabamos con empanadas locro tamales y venimos acá y en efecto mientras negociamos lo de la pasta etcétera lanzamos también un poco algunas ideas porque el abogado que nos llevaba adelante la cuestión de este juicio de la máquina y todos los papeles era muy amigo de uno de los socios de It Italy entonces dije mira mientras hacemos esto andá pensando esto nosotros lo ponemos acá y ponemos allá y mientras estamos comiendo unos productos agarramos un paquete no me acuerdo de qué de verdura creo y atrás tenía una Italia dibujada en transparente y ahí surgió el nombre bien cuando vimos Italia y ahí dijimos si la pasta se tiene que llamar paese es decir toda Italia porque paese es país vinimos acá quisimos escribir el nombre paese imposible porque no dice nada entonces hubo que inventar algo más y ahí nos apelamos o nos agarramos a lo que es el objeto de la sociedad empresa productora de alimentos de pasta seca salsas y conservas y panificados esta es nuestra intención era hacer así como hicimos la pasta algunas salsas y conservas típicas de las regiones de Italia pero típicas típicas nada de este digamos argentinización es esta la salsa te gusta bien si no la sacamos del medio y panificación era los famosos grisinos turineses este otro dulce que se hace en Italia que son muy característicos de Siena ahora se me escapa el nombre de Siena hay una especie de galletitas que tienen almendras adentro etcétera y demás bueno era repetir cantuccini cantuccini de Siena por ejemplo bueno hacían 5 o 6 productos de cada uno para que junto con la pasta dieran el conjunto de los sabores de Italia los originales y tradicionales sabores de Italia como que países no me lo aceptaron para recitar la marca salió países y sabores país de los sabores entonces dijimos cuando completamos todo comprame un poco de todo y compraste los sabores de Italia hermoso que linda historia gran storytelling si totalmente y yo quería hacer una pregunta los diseños de los fideos son de allá de Italia o vos lo haces acá como es ya existen o no te muestras si te corrijo algo si obvio fideos esto es pasta perdón pasta pasta pero bueno de decirle a quienes nos oyen la gentileza de oírnos cuál es la diferencia entre fideos y pasta no hay que fideos sea una palabra despreciativa en absoluto los fideos tienen como base la harina común la que usas para pizza la que usas para una torta la que usas para hacer pan por eso el nombre de fideos los que vienen de trigo candial que es sémolo de grano duro van con el nombre de pasta en italia en efecto se llama pasta por esta situación nosotros cuando pusimos pasta acá nos objetaron el nombre porque en el código alimentario no existe la peleamos y nos autorizaron a poner la palabra pasta somos únicos que estamos autorizados a usar la palabra pasta hace dos meses exactamente nos vino una nota esto se actualiza cada tres años revisa de la UCAL que hace una revisión de los productos cayó también el nuestro en revisión nos dijeron señores usted tiene una atención de pasta que no podemos permitir porque no existe en el código alimentario aportamos todas las explicaciones por la procedencia de la materia prima nos volvieron a ratificar el nombre de pasta creo que marca la diferencia y una pasta de un fideo es que la primera se pega la tenés que cocinar servirla rápidamente porque si no no se puede mezclar con el jugo y lo que no comiste se fue esto en cambio por la materia prima porque nosotros hacemos inventos nada más después procesarla etc. y secarla esta en cambio mantiene su cada formato mantiene su individualidad la cocinás no se rompe no se pega no se parte la comés lo que no querés la guardás al día siguiente microondas la volvés a tener exactamente como el día anterior esta es una gran diferencia y rinde un paquete medio kilo un plato más que la otra pasta común con lo cual ya ahí tenés una diferencia y si encima te sobra no tirás nada realmente cuando comparás los precios y me tomás estas ventajas no hay mucha diferencia entre una pasta de un fideo digamos así o esto que es pasta y junto con la calidad de la materia prima que son nacionales todas menos la tinta de calamar que la importamos la compro a un importador de España que es tinta natural de calamar todo lo demás que hace por supuesto el envase y los cartones se hacen acá todo lo demás que hace al producto en cuanto a maquinarias moldes envasador etcétera es todo italiano y como detalle que no hace ni a la calidad de la pasta ni te lo comes ustedes ven que en Italia las empresas como la nuestra que son tradicionales familiares etcétera usan el sistema no como la pasta importada que es un paquete de pasta sellado arriba y punto sino usan el paquete con un cartón arriba que van a ser explicaciones este paquete por la cuestión de seguridad no puede ponerle broches porque vos sacas un broche se puede marcar con la pasta etcétera la otra forma es pegarlo hubiese sido económico nosotros respetamos lo que hacen en Italia le ponen un remache aquí hay dos remaches puestos que cuando compramos la planta trajimos casi 700.000 remaches de Italia porque dijimos tenemos que arrancar hasta ver que hacemos en Argentina cuando vinimos acá en Argentina que se empezaron a acabar o con tiempo preguntamos fuimos a preguntar y el remache que conseguimos es uno que es tipo arandela es decir un agujerito en el medio y una arandela que usan para poner un zapato un cuero una cosa así dijimos no esto no puede perder este detalle nos dijeron que podían desarrollar el molde podía hacernoslo pero el precio era realmente un disparate consecuencia los remaches que van acá se siguen importando desde Italia desde hace cinco años y medio y una anécdota lo que se pagó cuando se compró en el año 2013 el valor de 10.000 remaches la bolsa de 10.000 remaches es el mismo valor que pagué hace 60 días que importé los remaches de Italia no aumentó un euro exactamente el mismo valor como Argentina claro igualito bueno Víctor y la última pregunta así para cerrar domingo pasta o asado domingo pasta o asado se combinan las dos cosas muy bien las dos cosas tradicionalmente la pasta siempre es de los domingos de acuerdo porque antes bueno mi familia vivíamos en departamento y entonces el asado era difícil poder hacerlo cuando ya nos mudamos a una casa y teníamos parrilla pasamos a los asados normalmente los domingos y a la noche hacíamos pasta o algo así etc después se alternan muy bien después vienen los yernos los hijos etc y demás y cada uno se luce con lo suyo asado y pasta muy bien a combinar a combinar pero me permito agregar no tenemos que comer pasta solo los domingos totalmente muy bien aspiramos a que comas pasta también durante la semana donde tal vez hacer un asado te cueste un poco más te es más difícil por tiempo totalmente así que sugerimos hacer la pasta bueno buenísimo querés dejar tu página web así pueden ingresar para ver toda la variedad nuestra página web que está por cambiar dentro de muy poco no creo que el 15 ya está hecha es www.paesesapori.com buenísimo tenemos instagram paesesapori y nada más ahí en esas dos estamos excelente la nueva página la primera que tuvimos ya después de 5 años la estamos modernizando tiene totalmente otra otra presencia digamos así tiene más casi todos los formatos incluye partes de video muy breves estamos incorporando creo que esto es la primera vez que lo digo así en público un carrito de compras muy bueno una página web y me llevo de acá así como me han permitido decir lo que he dicho permíteme llevarme algo me llevo esto de los premios que vos dijiste muy bien excelente que seguramente de alguna forma lo vamos a tener que poder aplicar ahí adentro totalmente y si me repetí pasará tu robo solamente dos segundos no más nosotros cuando pusimos pasta italiana hecha en Argentina es porque nos apoyamos en tres tipos de clientes uno son la gente la familia que come y puede decir me gusta y por supuesto tiene un valor importantísimo pero es una pasta que es una persona que está en su casa agarra un paquete lo cocina lo come le pone cuidado atención etc nosotros fuimos a buscar mejor dicho nos apoyamos en aquellos que maltratan la pasta para ver qué sucede en ese caso de acuerdo porque cuando vas en tu casa lo haces al momento y lo comes al momento y entonces vamos en escala tenés el restaurante que la hace por ahí marca la pasta la la casa en el momento que están los clientes porque el restaurante se llena y la libera no hay quejas quiere decir que ya puede marcar y servirla vamos un poquito más adelante están clientes que hacen las bandejitas y sirven las oficinas como todos comen puntualmente a la una vos tenés que tener ayer a la mañana no sé 500 bandejitas listas para repartir en distintos edificios es otro punto digamos así de barrera que los que comen la bandeja dicen che que rico entonces la pasta aguanta eso y la última líneas aéreas entonces estamos en una compañía gate que sirve en la business lamentablemente no llegamos a económica no llegamos a la económica llegan los fideos seguramente este estamos en aerolíneas latam KLM y alitalia entonces yo digo si nuestra pasta cocinada ahí puesta en una bandejita chica da la vuelta por todo el aeropuerto sube el avión la come la binde siete horas después de estar en frío etcétera y rinde es porque evidentemente es pasta italiana hecha en Argentina y el agrado de esto es que hace la competencia de Gate que siempre la teníamos de mira pero nunca podíamos tener un acercamiento ellos lo han tenido con nosotros hace exactamente 20 días así que estamos también en Lufthansa y british muy bien felicitaciones felicitaciones bueno muchas gracias Víctor Sardella de PSTD Zaporri gracias por habernos compartido me quedo con mucho hambre con mucha nada de comer voy a la noche así que bueno de nuevo muchas gracias por habernos compartido toda tu experiencia gracias Tincho por hacerme el aguante en la ausencia de Juan y nos vemos y nos escuchamos como dice Juan el martes que viene a las 4 de la tarde gracias muchas gracias y nos vemos Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas Buena semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios